Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiramillas. Hoy visitamos una localidad conocida como la Pequeña Venecia. Tiene 20 puentes... ¿Dónde está el gondolero? Ya se ha marchado. ¿Que ya se ha marchado? Sí. ¿Y ahora qué tonquiranado? Claro. En esta localidad se elabora la mejor tortilla de patata de España. Y nosotros, en el Tiramillas, vamos a aprender. ¿Ese es el cuchillo? Este es el cuchillo. Pero si está desgastado. Pues mira, yo hago lo que puedo. Porque ya te voy a dar este. Porque este me quedo yo. Así, ¿no? No, así no, pero bueno. A pelar. Sí, sí, pelar, pelar, pelar. Bueno, dale. Además de aprender cómo se elaboran las mejores tortillas de patata de España, aprenderemos... Este oficio. Mira, a ver qué va a desrepraste. Bienvenidos al ESACA. Es uno de los pueblos más bonitos de Navarra. Una villa en la que han nacido grandes músicos, versolaris, estudiosos e incluso modistos de alta costura. En esta casa descubrió las agujas y alfileres Ramón Esparza, estrecho colaborador de Valenciaga y que llegó a trabajar para la Casa Chanel. Cerca de este edificio noble está la iglesia. Dicen que es la segunda más grande de toda Navarra, sin contar la Catedral de Pamplona. Algunos lesacarras la han medido más de una vez, pero no pasa de los 60 metros. Por mucho que lo intenten, no alcanza los 61 de la Iglesia de los Arcos. Pero no hay que preocuparse, porque cada villa tiene su propia riqueza. Una riqueza que la hace única. Por ejemplo, ¿quién puede alardear de poder divisar desde este punto casas de siete siglos diferentes? En concreto, desde el siglo XV hasta el siglo XXI. Hablando de otras singularidades, curiosidades y personajes, hubo un sacerdote, Celedonio Larrache, que cautivó a los vecinos de las cinco villas en el frontón. Destacó como jugador de pelota. Y precisamente con las manos se ha conseguido el desarrollo económico de esta localidad. Esa es la mejor de España. Lo dice hasta el periódico Lemón. ¡Ay, qué orgullosos están los vecinos de vivir aquí! Vecinos que vieron pasear a Andrew Hepburn, a la fotógrafa internacional Inge Mora y también a Orson Welles. Por cierto, este genio rodó parte de su obra maestra, Campanadas a medianoche, aquí, en Lesaca. Este desván fue uno de los decorados principales. Como veis, podríamos hablar horas y horas de Lesaca, de sus costumbres, de sus oficios antiguos, de sus gentes, pero solo tenemos 47 minutos por delante. Bueno, ahora mismo ya solo nos quedan 45, así que yo me callo. Por primera vez, el tiramillas llega tres minutos antes de lo previsto a su primera cita. En esta casa vive y trabaja el famoso pintor Juan Carlos Picabea. ¡Juan Carlos! Buenos días. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Encantada de conocerte. Ya estamos en Lesaca. Muy bien. ¿No? El mejor pueblo del mundo. El mejor pueblo del mundo. ¿Y está con nosotros el mejor paisajista de Navarra? Bueno, habrá otros también, pero bueno. Pero uno de los mejores, sí, ¿no? Bueno, se intenta hacer lo mejor posible. Has expuesto en numerosos países, también en distintas ciudades, y eso significa que eres un embajador de nuestra tierra, ¿no? Sí. Porque al final estás llevando nuestros paisajes a esos países. Sí, sí. Lo mejor que tenemos, o bueno, a mis ojos, lo que más me cautiva. ¿Cuál es el mejor piropo que te han dicho? Una persona que le tengo gran afecto, Ignacio, me dijo que mi pintura le daba ganas de vivir. ¿Puedo pasar a tu estudio? Puedes pasar. Venga, vamos. Aquí es mi factory, donde elaboro mis trabajos, sí. ¿No suele salir al monte a retratar los paisajes o te gusta siempre trabajar en estudio? No, bueno, salgo constantemente al monte y llevo un blog de apuntes o si no una cámara de fotos, que es lo que me aporta luego la base y el fundamento de lo que va a ser luego la obra de arte. Primero es captar la idea, qué es lo que quieres pintar y luego ya darle un sello personal. Cada pintor tenemos nuestra impronta y nuestros colores y nuestras preferencias y eso es lo que se plasmará luego en el cuadro. Mi madre decía que a los dos años ya dibujaba con bastante acierto y Juan Ignacio Larramendi, un gran artista, pues... Sí, que lo hemos conocido además en el tiranillas. Sí, y este me dijo que yo tenía madera para esto y me animó a ir a sus clases y durante tres o cuatro años pues fui a sus clases y luego pues esto de la pintura se tiene que hacer a uno mismo. Es el trabajo y la constancia y yo creo que la labor del pintor es transmitir una emoción, una atmósfera. Si el cuadro te ha emocionado yo creo que ese es el cometido del artista. ¿Qué es lo que más le llama la atención a la gente por ejemplo de Israel, de Nueva York, donde has expuesto los colores, esos bosques? El año pasado por ejemplo estuve en el Gran Palais en París y lo que les llamaba la atención era el colorido y la forma de pintar, que es lo que te diferencia igual de otros. ¿Y sabes que ese cuadro puede ayudar a que alguien venga a Navarra y que conozca nuestros paisajes? Seguro que te ha pasado. Sí, sí. El artista eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tiene más cercano su tierra y llevarlo al mundo. ¿Conoces muy bien tu localidad? Sí. Dices que es la más bonita de Navarra, ¿no? Bueno, somos bastante bilbaínos los de Lesaca, lo mejor del mundo. A nivel arquitectónico yo considero que será de los pueblos, si no es el más coqueto y bonito de Navarra. Luego tiene sus deficiencias también. A nivel paisajístico hay otros pueblos también tan hermosos, pues Vera de Vidasora también es un pueblo muy bonito, Echalar o cualquiera de las cinco villas. ¿Y qué te parece si dejamos los pinceles y me acompañas a dar una vuelta por Lesaca? Perfecto. ¿Vale? Sí. Venga, vamos. Lesaca tiene muchos edificios del siglo XVI, XVII y Vera siempre ha sido más castigado por las guerras, por la guerra de convención, la guerra de independencia, que los franceses siempre se iban destruyendo el pueblo. Bueno, yo creo que este es uno de los lugares más conocidos de Lesaca y históricamente es de gran riqueza. Aquí a nuestra espalda, por ejemplo, podemos ver lo que es la Torre de Zabaleta, que fue destruida en el año 1455 y vuelta a construir por la familia feudal que vivía aquí. Y luego, pues en Lesaca muchos lo llaman la Cacherna, porque aquí estuvieron las tropas del duque de Wellington, en las campañas napoleónicas. Y aquí es donde se baila el Zubigueñecoa, que simboliza la paz que se firmó entre ambos bandos del pueblo. Que se suele bailar en San Fermín, ¿no? Sí, estos bailes se llevan celebrando más de 500 años. Estamos en uno de los rincones más bonitos de Lesaca y ejemplo de la arquitectura, ¿no? Sí, bueno, esta casa es la casa natal del obispo Zarandia. Luego fue adquirida por Ramón Esparza. Me suena que era el compañero de Valenciaga, del modisto Valenciaga. Sí, 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 yo creo que era uno de los personajes más importantes de Lesaca. Este hombre trabajó con Valenciaga, luego trabajó con Coco Chanel y fíjate, eso hizo que tuviera amistades por todo el mundo. Y de hecho, cuando grabaron en el Cerco de Artajona Robin y Marian, Audrey Hepburn estuvo en esta casa hospedada durante varios días. ¿En serio? Sí, sí, y bueno, John Wayne también estuvo en esta casa. Ramón, en una ocasión que me enseñó la casa y tal, me enseñó una piedra donde el duque de Wellington ataba su caballo. Porque el duque de Wellington liberó al obispo que había sido detenido por las tropas de Napoleón por espionaje. Y fue liberado por el duque de Wellington y luego el duque de Wellington durante las campañas del Vidasoa se hospedó en esta casa. Bueno, este es el pildrique. ¿Pildrique? Tengo entendido que en la Kunza hay otro parecido. Y aquí es donde el alcalde del pueblo tenía el derecho de ajusticiar a la gente. Los debían de colgar con unos ganchos de hierro. Bueno, no consta que haya muerto ninguno por ese sistema, sí por ahorcamiento. Hay otra característica de las casas de Lesaca y es esas esculturas pequeñitas que vemos en las fachadas que indican el oficio de cada casa. Sí, sí, mira, esta casa, por ejemplo, se ve claramente que son las tenazas de un ferrón y el que vivía aquí sería herrero o ferrón. En varias casas aparecen rostros y, según me dijo don Julio Caro Baroja en una ocasión, eran para ahuyentar el mal de ojo a los moradores de la casa. Hay varias ventanas góticas en este pueblo, pero luego también hay una característica en los edificios de Lesaca que es el cortafuegos, que las fachadas se adelantan hacia adelante y se construye luego con entramados de madera y argamasa. Juan Carlos, aquí hay una persona que se llama Rafael, que creo que sabe mucho de la historia, que siempre está en los archivos. He quedado con él en el ayuntamiento ahora mismo, me tengo que despedir. Pues os acompaño. Hola Rafael, encantada. Hola Paula, ¿qué tal? Muy bien. Pues me alegro un montón. Paso mi tiempo a las mañanas sobre todo en el archivo y bueno, hay cosas muy interesantes. Y si queréis vemos alguno de los libros antiguos que hay. Juan Carlos, muchas gracias por todo. No hay de qué. Nos vemos. Vale. Venga. Adiós. Si tengo tiempo y no estoy fuera o lo que sea, vengo, me cojo mis librotes de todo tipo. Bueno, en este momento estoy viendo más ferrerías y minas, pero bueno, he visto de todo. Por ejemplo, este libro es del privilegio, cuando se le concede el escudo de las cinco villas, que para las cinco villas es el mismo. Y es un libro prácticamente hecho en pergamino, por supuesto, pero muy bonito, que es una letra fantástica, de las que se lee muy fácil. Sí, porque habrá letras que no entiendas, ¿no? Hay letras que tienes que andar con lupa y muchas veces, como no entiendes las palabras, pues yo tengo la costumbre de cuando no entiendo algo, poner lo que me parece, pero en verde. Entonces sé que lo que está en verde sé que no es correcto, o sea, pero bueno, es una de las manías que tengo. Cuando el verde y blanco es el color del vetigaste, el equipo le saca, pues el verde me tiro a la duda. Ahora mismo estás con el tema de las ferrerías y las ferrerías eran el principal sustento para Lesaca, ¿no? Bueno, en el siglo XVII y XVIII eran importantísimas las ferrerías, hubo hasta 17 ferrerías en Lesaca, de las cuales tres eran del ayuntamiento, que se alquilaban para cuatro años. Para hacer una tonelada de hierro hacía falta entre tres y media cuatro de mineral y de seis y media siete de leña. Entonces, claro, para hacer todo ese material, transportarlo a la ferrería, luego el material, transportarlo, normalmente se transportaba hasta el Vidasoa, y de allí en Balsas, generalmente se vendía Bayona, el hierro. Y era un hierro, por lo que dicen todos, de muy buena calidad. Y hay bandos curiosísimos, por ejemplo, hay uno de 1892, de mayo de 1892, que dice que por el perjuicio que causan los gorriones, cada familia o fuego tendrá que traer dos gorriones para el día de San Fermín, al ayuntamiento, donde se anotarán, y al que no haya traído, pues se le pondrá una sanción. La historia del Olenchero, porque aquí se dice Olenchero, no como para una Olenchero, sí que te la sabes, ¿no? Bueno, me la sé un poco, sí. Que te la sabes muy bien. Venga, cuéntame la de Camino a la Iglesia. Ahí en Lesaca hay gente que sabe mucho más que de Olenchero. Mientras llegamos a la Iglesia, te diré que en Lesaca, desde el siglo XIV hasta el XIX, se celebraba la fiesta de moros y cristianos, y los de este lado del río eran moros. O sea, ahora mismo soy mora. Ahora eres mora, somos los dos moros ahora. Sí. Y los de aquel lado eran cristianos. Y ahora, ¿cómo se hace? Ahora estamos a medias, ahora ya somos cristianos. Tenemos un compañero, Aymar, que dice que no, que no, que el Olenchero es de Cegama. Y yo siempre he leído que, por lo menos, han mantenido esa tradición los vecinos de Lesaca. Hoy en día, los lenceros se conservan gracias a que se mantuvo en Lesaca. En los años 40 y 45 hubo problemas de mantenimiento, pero se mantuvo. Y de aquí fue saliendo para otros sitios. El primero lencero que se hizo en Pamplona en 1956 se llevó de Lesaca. Se llevó hecho de Lesaca porque en Pamplona no habían hecho nunca un lencero. En Irún, el primero lencero que salió fue hecho cuando una familia de Lesaca, de caserío de Lesaca, se instaló en Irún. En Rentería, por ejemplo, pasó lo mismo con una familia de Ollarzo. ¿Es pagano o todo lo contrario? Tanto la tradición, por lo menos en Lesaca, como en las canciones, lo que dicen es que el Olenchero era un carbonero que se enteró del nacimiento del niño Jesús y bajó a comunicarle al pueblo. Eso es lo que dice la canción y, bueno, eso es lo que Lesaca, por lo menos, se toma como tradicional. Pero no traía regalos. No, no, no. Ollencero, hombre, no traía regalos. Ten en cuenta que hay una letra incluso que dice que Ollencero tristía que su mujer le vendió la ropa para poder comer. Vaya iglesia, Rafael. Pues sí, la verdad es que es una iglesia importante. Aquí hay una iglesia pequeña del siglo XIII y ya en el siglo XVI, XVII, que le saca precisamente por las perrerías, empezó a crecer mucho, pensaron en hacer una iglesia mayor. Y la empezaron en 1561, pero se quedaron sin dinero. Entonces, gracias a un indiano de Guatemala, que tenía una fábrica de tintes, Juan de Barreneche y Aguirre, que nació en la Casa Falcocenea en Lesaca, que mandó muchísimo dinero, pero muchísimo, pudieron hacer esta iglesia, que la terminaron, se inauguró en realidad en 1754. O sea que tardaron 193 años en hacer la iglesia. Es San Martín de Tours. ¿Y entonces por qué celebráis aquí los San Fermines? Pues es el único pueblo de toda esta zona en el que se celebra, el patrón de Lesaca es San Martín de Tours. ¿Por eso? Sin embargo, se celebra en San Fermín. En todos los demás pueblos, el patrón y la fiesta del pueblo es el día del patrón de la iglesia. Pues aquí no. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué. Yo ya sé por qué. ¿Por qué? Porque queréis el Olencheró, también queréis las fiestas de San Fermín. Es que lo queréis todo. Esta es una iglesia que, en realidad, para un pueblo pequeño llama la atención. De hecho, todos los que vienen se quedan desimpresionados por esta iglesia. Este es el retablo. Ya veis que es barroco rococó. Las figuras más importantes, aunque todas son buenas, son todas de manera de Lesaca, San Martín de Tours y la Inmaculada. Todas las iglesias aquí en esta zona están orientadas al este. Entonces ese agujero tenía una emisión, que era que el primer rayo de sol que saliese entrase por ese agujero, a lo cual tenía una ventana detrás, pero la ventana está hecha más baja que el agujero. Pues aquí tuvieron ese fallo y lo podían haber solucionado, pero dijeron, ya que hemos hecho así la obra, así la dejamos. Pero no quiero que os vayáis sin ver a nuestro San Fermín, la imagen de San Fermín que sale en procesión el 7 de julio, que para mí, y no os enfadéis, para mí esta imagen es más bonita que la que representáis al San Fermín de Pamplona. Para mí. Para ti. No os enfadéis. Para mí es la de la capilla de San Fermín. Para cada uno lo mejor es lo de su pueblo, pero es que como imagen a mí me gusta más esta que aquella. ¿Qué quieres que te digo? Lo dejamos ahí, ¿no? Lo dejamos ahí. Cada uno que elija. Bueno, Paula, ¿te ha gustado la iglesia? Oh, preciosa, ¿eh? Me imagino que iréis a comer ahora. Sí, tengo un hambre. ¿Vais ir a donde Josefina? Josefina, Josefina. Josefina del casino, me imagino que comeréis una de las tortillas de patata especiales que hace Josefina. Josefina, tortilla de patata. ¿Y es buena? Buenísima. ¿Sí? Yo os aconsejo que la comáis. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, a la Paula. Y nos vemos también por Pamplona, que sueles ir a mirar los archivos. Pues ayer estuve, sí. Ayer estuve en a Pamplona. Adiós. Bueno, hasta luego. Hola, Josefina. Hola. Hola. No sé si quedará alguna tortilla de patata. Es que me ha dicho Rafael que prepara la mejor tortilla de patata de toda España. Bueno, en ese caso, pues haré un esfuerzo y ya os pasaré a la cocina para que podáis ver la tortilla. Te pongo un delantal, ¿eh? y hacemos la tortilla. Bueno, pues nada, oye, si hay que ayudar, se ayuda, ¿eh? Yo me pongo el delantal. Además, es que mis compañeros tienen mucha hambre. Venga, pues vamos. Por aquí, ¿no? Sí. Josefina, nos vas a enseñar a preparar la mejor tortilla de patata de España, ¿no? Porque has ganado cuatro veces, por lo menos, el concurso. Bueno, ya está conocida en Inglaterra, en Francia, llena de todas las terapias. Para tres personas, ¿cuántos huevos echas? Diez huevos. ¿Y por qué diecinueve? Pues porque no me gustan el número nueve. Y para cuatro, pongo catorce, porque serían tenece huevos. Y cuando no me gustan tenece, pues pongo catorce. Tengo que tener pares. Y lleva pimiento verde, cebolla fresca y patata. Siempre hay... Hoy, por ejemplo, ya he hecho, no sé, una o dos así de encargado. Ahora se le echa el huevo con la sal, ¿no? ¿O no? Sí, la sal he hecho a la patata. A la patata. A la pongo. Ahora el huevo. ¿Y quién te enseñó a hacer esta tortilla? Pues mira, que yo creo que en el vientre de mi madre yo hacía esta tortilla. Porque yo la he hecho toda la vida. O sea, la tortilla redonda esa no... no he aprendido nunca. Es así. Como que no es redonda tu tortilla, Josefina. No, no, no. No es redonda, ya verás. Ah, porque en serio te voy a decir que me da la vuelta a esto. Se hace por un lado. ¿Solo por un lado? Solo por un lado. Y decías que llevas toda la vida haciendo esta tortilla que la han probado gente que viene desde Madrid, has aparecido en portada... de Barcelona, bueno... Has aparecido en la portada de Le Monde, en el periódico francés. Sí, sí. Han venido japoneses a probarla. Esos vienen todos los años. Bueno, ahora voy a dar la vuelta, ¿eh? Ahora te dejo. ¿Y ya está? Ya está. ¿Estos clientes qué tal se portan? Estos clientes, como son de casa, son los que me mandan. Yo a obedecer. ¿Ah, sí? ¿Cuántos años lleva viniendo la empresa? Bueno, yo ya ellos no sé cuántos, pero yo pienso que la empresa aquí lleva 50 y se puso la primera piedra de esta casa. Y desde entonces pues van viniendo, unos se jubilan, unos se jubilan porque no quieren trabajar, otros quieren seguir trabajando y no se jubilan. Aquí hay de todo. Y algunos creo que no se jubilan porque si no se quedarían sin la tortilla de patata de Josefina, ¿no? Pues no te quepas la menor duda, pero también tienes oportunidad de volver los sábados a comer tortilla, ¿eh? De capricho y de encargo porque si no encargas no te va a dar de comer. Hombre, pero conociendo la Josefina... Ni a los conocidos. O tú le encargas o tienes que tener muchas influencias para que ella te dé el capricho de comer la tortilla. Y además de ser buena cocinera, ¿qué destacaríais de Josefina? La amabilidad que tiene con nosotros. El aguante que tiene que es mucho más que amabilidad, ¿entendés? El soportarnos a nosotros ya es suficiente para eso. Ya lo creo que sí. Muchas gracias. Nos reemos. Y aquí tenemos otra mesa. Yo no sé si también son clientes habituales. Sí, sí. Estos señores vienen de vera, desde vera. Fernando, ¿cuántos años llevas viniendo a comer aquí? 25, 25, sí. Llevaré. Sí, sí. Llevaré a 88. Yo por lo menos y soy el último de estos. ¿Ah, sí? Tiene 20 años y llevará unos 25, bien. ¡Wow! No puedo más. ¡Uy! Aymar, Javi, igual tenéis hambre. ¿Tenéis hambre? ¿Sí? ¿No habéis comido todavía, ¿no? Venga, este trocito para los dos. Venga, sentaros un ratito. ¡Hala, venga! A comer. Aymar, Javi, ¿ya habéis terminado? ¿Estáis llenos, no? ¿Estáis llenos, no? Bueno, pues hasta mañana. Mañana ya volveréis a comer. ¡Hola, Josefina! ¡Siéntate! ¡Siéntate conmigo! ¿Qué tal? La mejor tortilla que he probado en mi vida. ¿Has quitado el hambre? ¡Oh, que se lo he quitado! Me he metido igual ocho huevos, bueno, nueve, nueve y medio. Por ejemplo, en el mes de agosto se hicieron 1435. 1437 raciones de tortillas. ¡1437 raciones! Y después de hacer tantas tortillas, ¿a Josefina le apetece probar la tortilla? Mira, después de hacer tantas tortillas, ya a finales de julio, bueno, a finales de agosto, ya tuve un bajón que yo misma estaba preocupada. Normal. El freír la patata, la cantidad de aceite que tú tragas. Porque estás constantemente debajo de la sartén, dándole vueltas y venga y vueltas y vueltas y sin darte cuenta mañana y noche. Entonces te encontraba pues como un estómago, que me está costando todavía recuperar, pero con el estómago malísimo. Que es que yo conozco mi tortilla y he visto muchas y no sé, hay algo distinto. Pero tiene que ser la mano, ¿no? Sí. Porque la materia prima que... Por eso yo pienso decir que los grandes cocineros que han salido sin estudios y sin nada y sin amargo, pues eso, hay algo que uno desprende. Josefina, ¿podemos decir su edad? 83 años. El 5 de agosto cumplí a las 7 de la tarde. Por aquí viene lo que decíamos, cocineros famosos, esa amiga de Berasatelli. Zalacain de Madrid estuvo. Zalacain de Madrid. Hace cosa de 20 días o estuvo. Josefina, conocerás a todo le saca, ¿no? A todos los vecinos del saca. ¿Y a Pedro? Sí, de durante toda la vida. El herrero. Toda la vida el herrero. Ha hecho muchas cosas aquí. Por ejemplo, esta lámpara está hecha por él. Ah, qué bonita. Y muchas cosas. ¿Suele venir a comer? No, no, no. Bueno, no sé. Yo no sé si sale o no sale, pero bueno. Pero que no viene, ¿no? No viene. Pues me voy ahora mismo a echarle la bronca, ¿vale? Sí, pues echarle la bronca. ¿Pero qué se ha pensado? ¡Hala! Venga. Adiós, ¿eh? Y estos han ido sin pagar, ¿eh? Y cuando le viste entrar a la mujer de Franco... No, no, no. Por si no nos hemos enterado, volvemos a arrepentir las campanitas. Y luego, en vez de aguantar a la mujer, os quedáis en la borda con los niños. No, no, no. Las mujeres nos ayudan para que les dejemos tranquilas a ellas. Claro que puedo identificar de una manera muy fácil qué es un hogar para mí. Mira, mis hermanas y yo discutíamos siempre para ver quién cogía el diario la primera después de que lo leyera mi padre. Todas queríamos ser la que se lo leyera a las demás. Hoy ya no nos peleamos, pero echo de menos esas disputas por el diario. Nueva suscripción de fin de semana de Diario de Navarra. Disfrútalo todos los sábados y domingos nada más levantarte por sólo 17,30 euros al mes. Suscríbete en el 948-076-068. Diario de Navarra. Hogarízate. Hola, Pedro. Encantada de conocerte. Me guste, me guste. Que me han dicho que eres el mejor herrero de la zona. Tira, tira. Donde, ya sabes. A veces se exagera mucho. ¿Quieres pasar? Claro. A ver eso. Me invitas, ¿no? Sí, sí, sí. Y no cobro, ¿eh? Recuerdos de parte de Josefina del casino. Ah, sí. Que hace muchos días que no te ve. Bueno, hace bastante que no la he visto. Sí, a ver si te pasas algún día a saludarla. Pues la verdad es eso. Hace mucho que no la he visto. Y a comer una tortilla. ¿Vosotras habéis comido, qué? Sí, buenísima. Así, ¿eh? Sí. Bueno, mis compañeros no se pueden mover porque se han comido toda la tortilla. ¡Guau! Ay, esta juventud. O sea, eran unos triperos. Sí, sí, un poco. Aquí está el yunque, la fragua. Y el martillo. Y el martillo. ¡Ay, qué miedo me estás dando! Y el herrero. Y el herrero. Tu familia. Más de 300 años. Mira, nosotros sí. Yo, por ejemplo, yo soy el último, el último tonto de los herreros. Aproximadamente 300 años dice que llevamos nosotros porque nos contaba la abuela. Y esto sale así, ¿no? Sí, dale, dale. Así no. Así, así. ¿Y qué tipo de objetos has hecho? Además de, por ejemplo, hemos visto en casa de Josefina lámparas. Hombre, verjas, puertas, qué sé yo, rejas, todo lo que sea derivado de hierro. Y cuando vas por Lesaca y ves una verja y dices, esta la he hecho yo. O sea, sí, 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 sí. Y la iglesia la he hecho yo o mi familia. Y no solo en Lesaca. Ahora ya casi no voy, pero muchas veces cuando he ido hasta Elizondo, hasta Irún, muchos trabajos le contaba a la mujer, mira, eso lo he hecho yo o aquello o lo otro, o hemos, depende del trabajo que haya sido. Porque el herrero, por el herrero general, suele jurar. Hoy también he jurado yo. ¿Y cuando le viste entrar a la mujer de Franco? No, no, no. ¿Juraste en hebreo? No, no, no juré nada. El padre estaba aquí. El padre había estado mucho tiempo en la cárcel, por republicano. Unos cuantos años en Francia, antes que eso. De cinco hasta los nueve o diez años, por lo menos, o doce, estuvimos sin padre. ¿Tienes? O sea que en ese tiempo estuvimos a la deriva. La madre también estuvo en la cárcel. ¿También? Sí. Analfabeta era. Pero por política la metieron en la cárcel. Y apareció un esto, un moreno, no sé si era moro o no sé qué, era uno alto, y nos preguntó. Le oí al padre que le dijo a la mujer de Franco, que venga si quiere, le dijo a sí mismo. Entonces, él le rectificó diciendo la esposa del caudillo. Digo, ¿cuál? Entonces, entró la mujer esa, esa mujer, con una señorita de compañía, y el que estaba conmigo, como aquel no había oído, dice, coña, a esta mujer, arrugada, le conozco de algo yo. La había visto, de algo la había visto a sí mismo, le dijo. Y dije, joder, calla, calla, si es la mujer de Franco. Y nos van a meter a todos de la cárcel. Entonces vino aquí, estuvo con el padre, y había un candelabro, hecho a mano, como si fuese, como un cesto hecho, y aquello le gustaba. Pero de aquí no llegó nada, ¿qué coña va a llevar? Y eso fue, que ahora es de vacío. Entonces había aquí, muchos adictos a Franco, y se enteraron, claro, está, joder, erradec, ahí dice en euskera. Franco, la Andrea, la jaña, republicano y chera, en euskera. Esto era, la mujer de Franco, a casa de un republicano. Esto sí que, entonces le digo a mi padre, ahí se demuestra quién es el malo y quién no lo es. Vamos a ver ya esa exposición. Ah, bien. Bueno, Pedro, en esta mesa tiene representado los usos y costumbres de los que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esta pieza, qué es? Esta es una ferrería que antes se vivía del hierro, que se abren el panso del agua, empieza el pollo a marchar, empieza el martillo a trabajar, ¿eh? Esta mujer está transportando mineral de hierro a la ferrería. Unos hombres que están haciendo la huya de carbón, ¿eh? Esta es una huya entera y este es el comienzo de la huya. Sí, eso es lingúte, Transportaban por medio de estas como trineos por medio de bueyes, ¿ves? Ya los ves, ¿no? Sí. Se transportaba a Endarlaza en este caso, ¿eh? Porque estamos aquí y Endarlaza está, el Vidasoa está cerca. En medio de esto, estos sonidos golpeaban. Sí, los que estaban en ciertos puntos, puntos estratégicos, el otro lo escuchaba y comunicaba hasta la presa que estaba en Endarlaza. Bueno, Pedro, muchas gracias por enseñarnos el trabajo, contarnos la vida de este herrero y pues nada, que me voy, lo que pasa que no sé cuál llevarme, qué figura llevarme. ¿No me vas a regalar ninguna o qué? No. ¿Cómo que no? Te voy a regalar esto después en el chondeo. No, no es que ha chondeo, ¿no me vas a regalar ninguna figura? No. ¿No? No puedo. ¿Pero por qué no si tienes un montón? ¿Para qué quieres tantas? Si la mujer ya está harta de ver todas estas figuras. La mujer no ve. Solamente si le digo viene a quitar el pueblo y ni a esa viene, así que... O sea, que no me vas a regalar ninguna figura. Pues vaya. Con nada. Un placer de todas formas conocerle, ¿eh? No, no, que yo me voy. ¿A dónde? Adiós, me voy. Ah, sí. Adiós, adiós. Hola, Imanol. Hola, ¿qué tal? Encantada. Igualmente. Estamos en esta casa que creo que también tiene mucha historia, ¿no? Sí, esta es, bueno, una casa del no sé de qué siglo es, la verdad, será del 16, por ahí, 17. Y sí, tiene una historia una historia o una especie de leyenda que tampoco sé si es verdad, pero bueno, que es que al constructor de esta casa le encargaron de hacer la iglesia y, bueno, en el último momento le dijeron que no y, bueno, fue una manera de vengarse a hacer esta casa, ¿no? Tendría todos los materiales, tendría todo ya comprado y, al final, se hizo esta casa. Imanol, el saliente este que vemos aquí, que era un torreón de defensa No, la defensa está en aquel lado, esto es el baño, al final, tiene un agujerito aquí y la gente hacía sus necesidades al río, que sería el canal por donde se iba todo. ¿Y el lavadero está unos metros más abajo? El lavadero está bastantes metros más abajo, pero ahí hay una piedra también que antaño servía de lavadero y, bueno, pues sería la lejía de aquella época. Así se vivía entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, Manuel, que he quedado contigo porque me han hablado muy bien de ti, de un libro que acaba de salir, que recoge la historia del levantamiento de piedra en esta zona, ¿no? Sí. Es este libro que recoge los últimos 100 años. Hace 100 años se empezó a regular un poco el levantamiento de piedra y, bueno, hay levantadores o arijas o talles de todas las provincias. Es un libro, mira, aquí están los Pedurena, ¿no? Un libro bastante completo que trata, bueno, habla de marcas, habla de grandes eventos, de grandes piedras. Ahí hay un micromundo bastante curioso como, bueno, como buscaban las piedras, como sacaban una piedra del mar que luego se ha vuelto una piedra mítica y todo esto. Oye, Manuel, ¿qué te parece si conocemos alguna estancia de esta casa, ¿no? Vale, subimos al desván. ¿Sí? ¿Al desván? Venga, vamos. Bueno, pues te quería traer aquí un poco para que veas dónde se grabó la película de Orson Welles que se grabó en este desván. La película en realidad sale una planta baja pero, bueno, en realidad es este desván. ¿Y no sabéis la historia? ¿Por qué vino aquí Orson Welles a grabar esa película? Pues no tengo ni idea. Sé que tiene otras localizaciones pero parece ser que le habría gustado este desván o estaría buscando como una cuadra grande para esos planos y encontró esto y le gustó y... Perdona, ¿eh? Es que desde que estoy en el SACA me estoy volviendo un poco loca. ¿Qué hora tienes? Las dos y diez. No, son y trece. Me voy a ir a la iglesia a ver si el reloj está bien. Gracias, Imanol, ¿eh? Oye, nada. Venga. Adiós. ¿Está retrasado o yo me estoy volviendo loca en el SACA? Precisamente ahora voy yo a ver, a corregir si hay que hacer alguna corrección. Usted es el que arregla el reloj de la torre, de la iglesia. Pues sí. ¿Y cada quince días o cada menos tiene que subir a la torre? Bueno, según, según. ¿Y le puedo acompañar hoy? Pues igual, como quiera. ¿Sí? Si tiene interés en ver algo. Claro. De acuerdo. Es que me estoy volviendo loca yo en el SACA. Mi Rolex debe funcionar mal. Estoy con esto, pues mirándole a esto desde hace cuatro años y un día que vine por aquí a ver a cuyos sean las obras del tejado pues vi que estaba parado y llevaba tiempo y dije, coño, pues esto. Pregunté a ver y me dijeron de que estaba pensando traer uno electrónico y tirarlo a la chatarra. Y le dije a yo, bueno, pues esto si me dejáis yo lo voy a intentar a ver si conseguimos que se ponga en marcha. Y estuve viendo otro reloj de otra iglesia y con aquello pues me orientó bastante. Pues hay un escrito por ahí que comenta de que se fue en 1849. Luego, posteriormente, hubo, bueno, en 1929, que aquí está la placa, un mecánico de Pamplona, Joaquín Erbitti, lo restauró en 1929. Oye, y al principio cuando empezaste a trabajar en esta maquinaria que parece complicada, a veces se te paraba el reloj, los vecinos te decían, oye, ¿qué pasa, Carmelo? Sí, 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 pasaba. En los primeros par de meses pues pasaba eso, pero luego fui corrigiendo. Además, este reloj, pues para entenderlo bien hay que cogerlo por partes. Estos son tres bloques. Este es el reloj en sí, luego eso es la sonería de las campanas. Este tambor es el que mueve las campanadas de los cuartos y las media horas y es en las horas. Un reloj que le da muchos quebraderos de cabeza porque mientras subíamos en las escaleras me decía, bueno, a veces no pasan ni 15 días que tengo que subir casi 100 escaleras cada dos, tres días. sí, bueno, pero mientras respondan las piernas pues aguantaremos. Tengo interés, lo cogí con interés. Carmelo, nos vamos a callar ahora porque van a tocar las campanadas, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo funciona. bueno, vamos a ir charlando, ¿no? ¿no? porque ya no van a tocar hasta dentro de media hora o así? no, no, ahora va a tocar la segunda vez de aquí a un minuto o así. ¿otra vez? ¿pero por qué? pues que todos los relojes porque tú has oído unas campanadas y no sabes si son las 11 o las 12 pues estás atenta otra vez al reloj y ves y ahora y ahora voy a repetir las mismas campanadas de esta ropa. así, así. Pues por si no nos hemos enterado volvemos a repetir las campanadas y este día de noche vieja ¿cuántas veces se hace? ¿cuatro? Por si no se entera la gente. ¿Ves? Así te has aclarado si era a las 11 o era a las 12. Pues no me he enterado. Pues es así. ¿Lo podemos volver a repetir? No quieras. ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Que vuelva a tocar otra vez? No, no, no. Es que no. ¿No? Bueno, otra vez que pueda tocar no te lo he enterado. Espera. Bueno, pues si no lo decimos nosotros. Espera, espera, espera. Espera un poquito. Vamos a intentar. Va a tocar otra vez. Hala. Venga. Para los vecinos de Lesaca por si no se han esperado volvemos a tocar por tercera vez. Ah, te lo sé si se han vuelto locoso así. Están con tanta campanada. Carmelo, usted ha sido electricista, ¿no? Aquí. Sí, en la fábrica trabajaba. En Lesaca. Sí, sí, sí. Y bueno, y arrebataba televisores y siempre ha sido cosa de enredar. Pero en el año 1952 hice una emisora aquí de radio. También, ¿eh? Sí. Y entonces yo ponía los discos del ayuntamiento. ¿Y qué discos ponía entonces? Pues, que, que, Manolete y pasó dobles y pasodobles y... En el año 36 se, o sea, se secuestraron muchas radios. O sea, todo aquel que no era adicto al régimen no tenía radio, le quitaron la radio. Había en San Sebastián un sitio donde se habían recogido allí todas las radios y allí los vendían, los aparatos de radio. Mi padre, por medio de un viajante, pues me acuerdo que pagó 300 pesetas una radio. Normalmente Radio Andorra era la más popular. Radio Andorra. ¿No habéis oído nunca Radio Andorra eso? No. Joder, pues era una emisora que solían tener discos, o sea, se mandaba una cuota y se dedicaba una pieza, una música a alguien. Bueno, Carmelo, ¿bajamos ya? Sí, sí. Que estamos bien a hablar. La pena es que no he podido tocar las campanas. Ah, bueno. Otro día, ¿no? Antes se tocaba mucho, sobre todo cuando había un incendio o había que dar aviso, ¿no? Sí, 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 sí. Y cada vez que había un acto de... en la iglesia también, los entierros también, cuando se moría, se tocaban, si era hombre o mujer, se tocaba distinto. ¿Ah, sí? Las mujeres menos. Y cuando... No. Para los hombres una campana y para las mujeres otra campana, sí. Carmelo, muchas gracias. Lo mismo. Un placer. Lo mismo. A seguir bien y hasta cuando queráis. Lo mismo. ¿Eh? Y si te dicen algo por el reloj, pues que ha sido culpa de la pesada esa del día de millas, ¿vale? Que se ha empeñado. Adiós, hasta luego. Hola, buenas. ¿Qué venís? ¿De cazar? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal ha ido hoy? Regular. Regular. Sí. Oye, me han dicho que cuando en Echalar pasan las palomas, aquí no. Y cuando en Echalar no pasan, aquí tenéis suerte por el viento. En Echalar suele pasar el viento norte. A ver. Nada, nosotros no hemos cogido mucho, ¿eh? No. Hay gente que tiene buen... ¿Quién va a limpiar? Limpiar, desplumar nosotros y limpiar la madre. La madre. Sí, sí. La madre. Bueno, adiós. Adiós, gracias. Hola. Hola. No me conoces de nada. ¿Cómo te llamas? Yo, Marcos. Yo me llamo Paula. Me encanta. Del programa Tiranillas. Me encantamos. Lo mismo, estamos conociendo el ESACA. Y me acabo de encontrar con unos cazadores que me han dicho que durante un mes se cogen vacaciones y se van a... por ahí. Bueno, no todos, pero sí, sí, una parte de cazadores, sí. ¿Y tú también? ¿Te puedo atutar, no? Bueno, siempre que puedo, sí. ¿También te coges vacaciones ahora y te vas a...? Pues sí, pues sí, estas son nuestras vacaciones y nos vamos a pasar unos días, pues. ¿Y a veces os subís a la borda, estáis sin... sin comodidades o tenéis vuestras comodidades? Yo creo que está bastante bien preparado. Ya hay comodidades, hombre. No es como un hotel de lujo, pero sí, a ir a nuestras comunidades. Tenemos nuestros cocineros, nuestras literas para dormir y yo creo que nos arreglamos bastante bien. A ver, es que no lo entiendo. Os subís a la borda, ¿no? Te puedo coger el palo. Os subís a la borda, estáis durmiendo allá y ¿por qué no bajáis al pueblo? Bueno, pues es cambiar un poco la vida. Ya hay unos que bajan, yo a veces suelo bajar, otras veces no tanto, pero... Bueno, y eso que estamos cerca, pero es una vida distinta. Bueno, es una experiencia nueva, es algo... No sé cómo explicarte. Y luego, en vez de aguantar a la mujer, os quedáis en la borda con los amigos. no, las mujeres nos ayudan para que les dejemos tranquilas a ellas. Nos dicen, ala, iros, 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 algunas. Algunas están tan contentas que os preparan la paleta. Yo creo que nosotros no cogeríamos la ropa adecuada, igual nos llevamos el mejor pantalón que hay. ¿Su mujer está en casa? Sí. ¿Cómo se llama? Dolores. Dolores. Ah, mira, si está ahí en la ventana. ¿A ti se va a ir? Dolores, ¿usted está contenta de que el marido se vaya por ahí? ¿A cazar? ¿Sí? ¿Y no la han invitado nunca a subir? Sí, sí. Y no me dejan hacer nada. Oye, qué suerte tienen aquí las mujeres. ¿Ves cómo no es un... Se libran de los maridos, les hacen la comida. Y les invitamos a comer. Muchas gracias, de verdad. Venga. Y nos vemos en la borda, ¿eh? Vale, venga. Pero a mí, el plato puesto. El plato puesto. Las piezas limpias. Sí, eso no cabe duda, eso sin duda. Vale, gracias, ¿eh? Y el palo, subiré con el palo a la borda. Sí, pero para compañía, Para darnos a nosotros, ¿eh? Para que te apoyes. Nunca se sabe. Gracias, ¿eh? No te falta, adiós, adiós. Hola, Marichu, ¿qué tal estás? Bien, ¿me puedo sacar una foto contigo, por favor? Es que la voy a mandar al tiramillas, tiramillas. arroba natv.es. Sonríe, Marichu. Pero sonríe un poco, hija, porque estás tan seria. Uy, nos estamos quedando sin luz, así que vamos a tener que despedir el tiramillas. Oye, ¿tú no sabes la tiramillas? Sí. ¿Tú sabes por qué ha dado la hora tres veces? No, ¿yo por qué lo voy a saber? Nos han tocado tres veces la campana. Y tengo yo la culpa, ¿no? Como siempre. Pues igual. Pues nada, hala, adiós. Ahí vanos a esta chufle. Cuando quieras. Venga. ¿Estás cerrado? Tienes que poner aquí. Con burros. No se ve el váter, ¿no? No se ve el váter, ¿no? Antes no había váteres. ¿Tenamos? No se embucha. ¿Dónde me almamos? Pues... ¡Opa! Venga, va. Venga, vamos ya. Esto es una jareja. Vale, un momento. Ahora cambias igual de lado. ¿Tú sabes? Ahora te pongo a ella ya no. Sí. Porque es que ya... Veo el palo de los dos de mayo. Cuéntame el... Esta otra mujer, ¿ves? Aquí tenemos una mujer que está sembrando ¿Dónde está ella? Venga. Que ella la hemos perdido. Si es que estas mujeres se pierden, se pierden. Sí, pues es verdad, no sé dónde está. Estaba sembrando, preciosa. Bueno. Qué caso. Hay que tener humor, ¿no, Pedro? En esta vida. Pues la verdad. El matacherri. Aquí tenemos el matacherri. Sí, el matacherri. Aquí las mujeres lavando. No, se está haciendo talos. Caraca, vas a meter tú la patasta allá. Joder, esa mujer no sé dónde está la que está sobrando, joder. Mi madre no sé Mi madre no sé ¡Gracias!